El mundo se acaba y no queda nada la pena En este mundo solo piensa el bien, no piensa nada ¿Qué se puede esperar? ¿Qué hay sin tu realidad? El mundo de lo que se acaba de estar un mal pintar Ya se ve la diferencia y no sé qué va a pasar El mundo lo que se acaba de estar un mal pintar ¿Qué hay sin tu realidad? Cuando en este mundo solo piensa el bien, no piensa nada El mundo lo que se acaba de estar un mal pintar ¿Qué hay sin tu realidad? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!